Exacto, como usted le señala, continúo aquí en las calles. Precisamente me encuentro en Gurabo, por donde se encontraba el antiguo hogar Escrea, en Los Molinos. Recuerden que hace unos meses nos encontramos en este lugar, donde los residentes de toda esta zona realizaban protesta por este puente donde nos encontramos, ya que estaba totalmente deteriorado, hasta que finalmente colapsó. Los trabajos hoy en día avanzan bien rápido y quisimos venir aquí para que ustedes vean la situación de cómo se encuentra este puente donde se encontraba antiguos hogares Escrea. Conversamos con algunos de los comunitarios que viven por esta zona y ellos están muy contentos, ya que afirman que valió la pena la lucha que hicieron para que el gobierno por fin interviniera este puente. Sí. Están marchando muy bueno, le están dando rápido a eso. ¿Para cuándo le han prometido que se lo van a inaugurar? Eh, más o menos dicen que para este mes, al final de este mes, pero yo, dicen que tiene que estar terminado ya. ¿Y entre tanto cómo se están haciendo? ¿Continúan dando vueltas? Sí. Continuamos a dar la... Hoy pasado. ¿Cómo? Que ya uno pudo pasar por ahí. Mientras tanto tenía uno que dar la vuelta para uno pasar. ¿Estás satisfecho entonces con el trabajo? Claro que sí. A ver cómo no vamos a estar contentos, mi hija, porque estaban agastando el doble de lo que se estaba agastando, de lo que no se podía agastar. ¿Y cuándo le dicen ellos que van a terminar? Bueno, ellos llevan ya proporción de que van a terminar ya. ¿Cuántos meses ya tienen trabajando? Bueno, mi hija, esto va por un año ya. ¿Cuáles comunidades se comunican aquí? Aquí se comunica Jacagua abajo, Jacagua en medio, Jacagua arriba, Burabo, Viojo, todas estas comunidades aquí se comunican con este puente aquí. ¿Le va a beneficiar entonces la reconstrucción? Claro, claro, mi hijo, ¿cómo lo va a beneficiar? Porque estábamos pagando el doble. ¿Valió la pena la lucha? Es que sí, la pena, valió bien la pena. Sí, porque cuando se trabaja, cuando se trabaja por el bien de las comunidades, trabaja bien. Se espera que ya en dos o tres meses se termine completamente este puente que comunica a varias comunidades de esta ciudad de Santiago. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr. Hola, yo soy Tony Dandraves de Primer Impacto de Univisión y les invito a que continúen con ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho. ¡Qué bien!